A mí sí me gusta estar pendiente del Instagram, me gusta estar pendiente de las redes sociales. Yo no lo veo como una enfermedad, ni nada, simplemente lo veo como un trabajo, porque esto es un trabajo para mí. El año pasado logré ver que a ella todo el mundo la hacía pedazos, la aplastaban. Yo creo que ella se ha tomado como venganza esto, y veo muy a la defensiva, es más, a veces hasta yo mismo le digo a Ana Paula, pero esto no. Y ella reacciona de una manera como que a defenderse. Está muy bien lo que estás haciendo, porque el público tiene mucho que ver. Por tus compañeros te fueras, la gente es la que te está apoyando todos los días, la gente es la que te manda ese mensajito con voz de aliento. Como saben que soy Ana Paula, que a veces no se defiende, la más bobita, siempre se burlan cuando hay un reality, y a mí me fastidia, estoy harta de esto. Porque en realidad siempre hacen lo mismo. ¿Por qué no le hacen eso a una tete? Yo soy una de las que más respeta cuando alguna persona está dando reality o cuando hay un problema. Pongo mis manos al fuego que si a ella le hubiera tocado estar en la posición de nosotros, mientras otro daba reality haciendo lo mismo, lo hubiera hecho. O sea, no es porque sea borrega, no es porque se presta la ocasión para molestar de esa manera. Se lo tomó muy a pecho el chiste que hicimos hoy día. También me incluyo a Ana Paula, yo también me tiré al piso como lo hicimos todos. Porque fue un momento de distraernos, porque estábamos muy tensos. Estoy harta de Juan del Valle y de Tufiño. Los tengo hasta aquí lastimosamente. Lo único que tengo que hacer es aguantármelos, porque no les voy a dar el gusto de salir o renunciar simplemente porque ellos son así. Ellos cuando no están en cámara se portan bien conmigo. El uno anda atrásito molestándome siempre Tufiño, el otro también, las otras personas porque quieren subir o porque simplemente el público a mí me quiere. Lastimosamente, les duela o no les duela, el público a mí me quiere por mi manera de ser, por mis llantos, por mi sensibilidad, por mi manera de ser y punto. Entonces yo no entiendo por qué ellos se atacan tanto. Nadie de este reality, mi amigo, porque todos, todos son unos falsos que te hacen una cara bonita y luego cuando te das la espalda o a la primera oportunidad hablan pestes de ti. Y estoy harta de eso, harta. Harta de ti, Juan del Valle y harta de ti, Fernando Tufiño. Te dije o no te dije. Tu filho dijo que supuestamente tú habías dicho que ibas a hacer show llorando para así ganar más likes. Te dije o no te dije. Yo dije que si eso era verdad, yo te consideraba una falsa. Te dije, si es que eso era verdad. No dije, Ana Paula, te considero una falsa porque lloraste, no lo aceleré, no lo aseguré. En el reality sale, en el reality sale. En el reality sale, por favor, repita en el reality. Yo dije en el reality, en caso de que esto sea verdad, yo creo que Ana Paula es una falsa. Creo que Ana Paula es una falsa si es que esto es verdad. Ya, no es el primer reality en el que tú siempre me haces pedazos. Nada, y te lo digo a ti y te lo seguiré diciendo y no me voy a retractar. Porque siempre que hay una oportunidad para hablar mal de mí, siempre que tienes una oportunidad para hablar mal de mí, siempre lo haces. Yo he pasado, desde que Jenny se fue, he pasado con ella y bueno, ella me ha hablado muchas cosas. Y yo solo simplemente fui, yo fui la voz de Jenny. Porque ella me contó todo eso y yo dije lo que ella quería decirlo y ella no pudo decirlo porque no estaba aquí. Yo dije, ¿sabes qué? Pide la producción que te dé cámara para que veas las últimas cosas, aunque sea, ¿no? Aquí el único que hace show, aquí el único que hace show para ganar cámaras y todo con amoríos y la **** eres tú. Disculpa, eres tú, porque siempre esperas una cámara para hablar mal de mí. Yo me dedico a competir, yo me dedico a competir, yo me dedico a competir. ¿Cuándo me estás haciendo real? Siga compitiendo, siga compitiendo a tu gimnasia, siga, 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 siga. Estoy con una frase fuerte, voy a hacer manicura, Ana Paula. ¿No te gusta que sigan hablando de ti, Fernando Tufiño, lo dijiste con nombre y apellido, Fernando Tufiño y Juan del Valle? No, no, lo que no me gusta es que me ataquen, que me ataquen y que me digan cosas que ni siquiera a ellos les consta. Ellos piensan que yo soy una falsa, ellos piensan que yo soy una dramática, ellos piensan que yo finjo mis lágrimas, pero ellos no están en mí, ellos no están en mi corazón, ellos no están en mi mente, ellos no pueden asegurar algo si no saben en realidad lo que yo paso o lo que yo siento. Cada quien tiene su personalidad en el casting, por eso cada uno de los que estamos aquí decimos, tienes que ser tú, esa soy yo. Cuando yo vine a hacer un casting, las personas que me escogieron, me escogieron por ser yo misma, por ser esto. Y en la cuarta temporada, quiero recordarles a todos ustedes, a Tufiño y a Juan del Valle, que yo estuve nominada todas las veces. Y sin embargo estuve a punto de irme, no me fui, ¿por qué? Por el respaldo del público. Y quiero recordar también que ustedes dos pueden ser buenos jugadores, pueden ser buenos jugadores y nadie les quita eso. Juan es un excelente competidor, Tufiño es un excelente competidor, pero Juan del Valle en una tercera temporada era un excelente competidor y sin embargo el público no lo respaldó en su momento. Yo sin embargo me mantuve hasta dos días antes de la final y me fui, porque en realidad yo estoy consciente que yo no estaba apta para una final en esa temporada. Entonces me fui por eso y porque el público también... Ana Paula, ¿y ahora estás apta? Ahora estoy dando el 100% en cada cosa que yo doy, en cada cosa que yo doy. Estoy al 100% en lo del Miss Combate, estoy al 100% entrenando, porque me levanto para los que no saben, a las 6 de la mañana y llego, hago una hora de gimnasio, vengo al canal a hacer algunas cosas para vamos con todo y después tengo que ensayar para el Miss Combate, para cantar otras cosas, me estoy haciendo muchas cosas y a todas quiero quedar bien. Es verdad, a mí me consta que se levantan a Paula temprano y que está cumpliendo con las labores de reportera de vamos con todo, compi. Está haciendo un excelente trabajo y aparte de todo eso, bueno, yo creo que tiene mucha razón. Si el público no te respalda, puedes ser un excelente competidor, pero sin embargo no vas a llegar muy lejos. Recordemos que grandes competidores han estado muy bajos en votaciones. Claro, pero también es importante conocer qué es lo que piensa Juan del Valle, porque comparó, ¿no? Y mencionó algo que de pronto en su momento no le fue tan bien. Mata. Ya, dígame la verdad. ¿En serio quieres que se vaya a Ana Paula? Pienso que ha mejorado mucho. Yo he visto a otra Ana Paula en la competencia, no la veo mal, la veo bien. Creo que le hace falta una que otra cosa, pero que podría estar apta para una final. A ver. Para mí, ¿no? No sé qué pienses tú. Ya, en primer lugar, yo no quiero que se vaya nadie. Yo no soy quien para decir, ándate tú. Cuando a mí me preguntan quién quieres que se vaya del programa o del reality, digo, yo no soy quien para decir eso, solo es el público o producción. Oye, un Alex. No quiero, no quiero que se vaya a Ana Paula en este caso. A ver, ¿por qué se dio el problema con Ana Paula? Porque, voy a repetirlo otra vez. Eh, tu fiño dijo, que Esli dijo que Ana Paula había dicho que iba a llorar. Aquí la que puede desmentir o aseverar eso es Yesli. Ya, que Ana Paula iba... Yesli ya no está. Iba a llorar para así, qué sé yo, acaparar más atención y que la gente dé like en su foto de la Miss Combate. Entonces yo dije, en caso de que esto sea verdad, vuelvo a repetirlo por enésima vez. Y está el video, el video está en YouTube. Por favor, Ana Paula, si tienes tiempo, revísalo. Producción, por favor, muéstreselo para que ella se dé cuenta de lo que yo dije. Mis palabras forman así. En caso de que esto sea verdad, yo creo que Ana Paula es una falsa, está jugando con el público. Porque si está llorando por algo que no siente, algo que quiere hacerlo para engañar a los demás, es una falsedad. O sea, creo que es una falsa en caso de que sea verdad. Eso fue lo que dije. ¿No quieres que se vaya Ana Paula, sí o no? Dije que no hace un momento. Te pregunto una cosa, si el día de mañana tuviésemos a los integrantes de una final y dentro de tu equipo estuviese Ana Paula, ¿te sentirías bien? ¿Estarías contento porque Ana Paula está jugando para tu equipo azul en una final, sí o no? Ya. Si Ana Paula llega a la final por mérito propio, ya sea porque el público la eligió para jugar a una final o porque defendió su puesto por medio de duelos y todo eso, yo llego a una final bien merecido, la aplaudo y me tocará jugar a una final con ella. Pero si tú me preguntas a mí, ¿quieres jugar a una final con Ana Paula en caso de que yo oye, en caso de que el público me permita llegar a una final y yo pueda defender mi puesto para llegarlo a la final? Si tú me preguntas eso, yo no quisiera jugar a una final. ¿Por qué no quisiera jugar a una final? Es fuerte lo que acabas de decir. ¿No quieres que Ana Paula llegue al equipo en el que tú estés si de ti dependiera? ¿Por qué? ¿Por qué? Hace un par de días atrás le preguntaron a todos aquí, ¿cuál es tu equipo para la final? Y todo el mundo dijo, tal, fulano, me gano, sultano. Ana Paula dijo, John Alex, no sé quién, a mí no me mencionan, yo no me voy a poner a llorar por eso, no voy a satanizar a Ana Paula por eso. Yo simplemente no creo, o no veo, no la creo a Ana Paula, no creo que tenga un nivel para una final. Entonces, ese es mi punto de vista. Ok. Que ella, ella lo dijo, que no podía, o no quería jugar a una final conmigo. Eso es todo. Muy bien, satanizar la situación. Ok, por acá, Fernando Tufiño, ¿tú crees que Ana Paula está apta para llegar a una final? ¿Tú la verías, ella, como una fuerte competidora para estar en una final? No, yo creo que una Yesli sí tenía la oportunidad para ganarle a una Ana Paula. Yesli se ha destacado porque vino de menos a más y creo que es una buena competidora Yesli. ¿Por qué, bueno, ahora la comparas con una Yesli, porque ahora la defiendas a una Yesli, porque ahora la invocas a ella? Porque ella... ¿Este era la voz de Yesli también? Claro, sí, porque he hablado mucho con ella y me ha contado muchas cosas y creo que ella me dijo, ¿sabes qué? Justo me voy en estos momentos donde me sentía que estaba capaz de llegar a una final, jugaba en todos los juegos y ahora que me vaya. Y creo que eso fue que se me quedó en la cabeza y eso fue lo único que dije. Ana Paula siente que tú estás siempre atrás de ella en todo lo que hace, en todo lo que dice, en todo lo que actúa. ¿Será que porque de pronto sigue ese rumor que hubo en algún momento de que tú estabas atrás de ella en el tema sentimental? ¿Una atracción? No, no, ya eso ya quedó en el pasado, nada, yo no regreso nunca al pasado, creo que me quedo siempre para adelante y no, nada que ver con eso. Nada que ver con eso, dice Fernando Tufiña, pero Ana Paula te lo dijo muy claro. ¿Quiere decir algo, Juana? Sí, claro. Algo que me faltó decir, hace un par de días atrás me preguntaron que si, bueno yo dije, me daba igual llegar a una final con Jessly o con Ana Paula porque pensaba que estaban al mismo nivel. Pero después de unos días me di cuenta que no, Jessly está muy por encima de Ana Paula, lo ha demostrado, jugó, ella jugaba todo el tiempo. E incluso cuando estábamos en la reunión de contenido que Brian iba a poner el orden, en varias ocasiones le decía a Ana Paula, vas a jugar esto, esto y esto. Y Ana Paula le decía, no, no me pongas en eso, no me pongas en lo otro. Y le decía a Brian a Jessly, Jessly, hoy juegas en todos los juegos y él le decía, ya, está bien pollito. A ver, te quiero decir una cosa, Jessly es una gran competidora, es verdad, se ha mejorado mucho, pero hay juegos que pueden estar en la final en los que Jessly no da pie con bola. Y de igual manera Ana Paula. Por ejemplo, llantas, por ejemplo, aislados. Hay un montón de juegos con los que Jessly no es familiar y seguro van a estar en la final y Ana Paula sin embargo lo hace muy bien. Yo creo que todas las competidoras tienen un nivel bueno, solo pienso que es cuestión de practicar un poco más, compi. Claro, y cada uno tiene su fuerte, hay juegos en los que una es muy buena y en otras lamentablemente no muy bien. Cada uno tiene su fuerte y eso es cuestión de ver qué pasa con los días, quiénes llegarán a la final. Es lo que yo sí sé y lo tengo claro, es que durante todas esas temporadas hemos visto que cuando estamos a vísperas de esperar ese gran día, las situaciones se ponen mucho más difíciles y las relaciones entre unos a los otros comienzan a pelearse para ver quién llega. Claro que sí y al final, señores, cuando estemos jugando una final, cuando en esta temporada se esté definiendo todo en menos de dos meses, vamos a saber quién se merecía el puesto, quién no. ¿Qué equipo va a salir triunfante? Eso depende de ustedes. Yo pienso que todos, todas las personas que tenemos dos manos, dos piernas y un corazón que late fuerte, podemos hacer cualquier cosa. Por supuesto que sí, pero el día de mañana se viene una finalísima y es para conocer a la final, es quien se lleva la corona del Miss Combate. Llegó el gran día a pocas horas, tiene canción propia, tiene dignidades, pero nosotros queremos comentar aquí una canción que está hecha por el pollito. Y Pablo Nortilla. Ay, pues me veamos. Bueno, veamos el ensayo del opening, buenísimo, se viene mañana Miss Combate, no se lo pierda. Me encanta, me encanta, compate.